Música Nadie entiende lo que siento, solo a ti te lo puedo decir Que me he despertado el sentimiento de amar nuevamente y eso me hace feliz De nada no puedo escuchar esto, pero no te puedo mentir Mi corazón palpita de nuevo cuando te siento cerca de mi No sé cómo fue el momento, pero adiós al sufrimiento Amar no es un pecado, solo es algo que llevamos dentro Bienvenida al amor, aquí estoy yo Solo déjame demostrarte, cuántas faltas me haces Bienvenida al amor, aquí estoy yo Solo déjame demostrarte, cuántas faltas me haces Aquí estoy yo Los duques en acción de Víctor No sé cómo fue el momento, pero adiós al sufrimiento Amar no es un pecado, solo es algo que llevamos dentro Bienvenida al amor, aquí estoy yo Bienvenida al amor, aquí estoy yo Aquí estoy yo Solo déjame demostrarte, cuántas faltas me haces Bienvenida al amor, aquí estoy yo Aquí estoy yo Solo déjame demostrarte, cuántas faltas me haces Aquí estoy yo Aquí estoy yo Oh, 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 oh Música